Música Bueno, nos encontramos dentro del barrio Cívico, en otra de las esquinas más importantes, junto con lo que es la Plaza de Armas y la Plaza de la Constitución. Esta debe ser otra de las esquinas más significativas del barrio Cívico, porque se encuentra el edificio del ex Congreso Nacional y los tribunales de justicia. El Poder Legislativo ocupa este edificio solamente desde el año 1876. Antes estuvo en otras ubicaciones por la ciudad de Santiago, y fue en el gobierno de Manuel Montt que nace la idea de construir una sede especial para el Poder Legislativo. Eso es la década del 50. El edificio se inaugura solamente en 1876, inconcluso aún. Si uno estudia la historia de los grandes edificios que se construían en el siglo XIX en Santiago, la mayoría tiene una tabla en que se deja de construir simplemente porque sacaban los recursos, siempre viene un terremoto o finalmente un incendio, que terminan por retrasar entre 20 y 30 años la finalización de las construcciones. Por lo tanto, en este edificio trabajaron cerca de 7 arquitectos durante 1850 y 1900. Pero la idea original es de Claude Brunet de Benz, un arquitecto francés traído a Chile para ser el arquitecto oficial del gobierno en el año 1848. Los terrenos donde se emplaza el edificio actual pertenecían a los jesuitas, y aquí se encontraba la Iglesia de la Compañía. Van a poder ver ustedes en la carpeta cuando les toque llegar, un cuadro de cuando se inaugura el monumento que ustedes ven a mis espaldas. La Virgen ahí trazando con esos penitentes a los pies de ella, es un homenaje a las víctimas que fallecieron cuando se quemó la Iglesia de la Compañía en 1863. Murieron cerca de 1.800 personas en una ciudad donde vivían 10.000. Ya no había nadie en Santiago que no haya tenido un familiar que falleció en el incendio de la Compañía. Fue un incendio en la mañana, la Iglesia estaba llena de mujeres, la mayoría eran quienes iban a misa, las damas de clase alta con sus sirvientas estaban dentro de la Iglesia. Por el tipo de iluminación que se ocupaba, por los tipos de materiales de combustión que se ocupaban, la Iglesia erdió rápidamente, y la gente que no murió quemada murió aplastada, porque las puertas se abrían hacia adentro. ¿Ya? De ahí que las puertas se empiezan a abrir hacia afuera en las iglesias acá en Santiago, y de ahí que se crea el cuerpo de bomberos de Santiago. O sea, fue el incendio más grande de la historia hasta esa época de Santiago, y no existía un cuerpo de bomberos profesional para socorrerlo. Por eso, donde está el jardín es donde estaba la Iglesia. Nunca más se construyó ahí y se puso el monumento en homenaje a las víctimas del año 1863. ¡Gracias!